Veamos cómo poder crear Flows. Sí, Flows son básicamente las rutinas que podemos crear en Homi. Tenemos Flows avanzados y Flows estándar. El día de hoy veremos cómo funcionan los Flows, las opciones que tenemos y vamos a crear un Flow estándar. Más adelante veremos un avanzado. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro navegador y entrar a nuestro panel. Aquí tengo mi pantalla de bienvenida, pero del lado izquierdo tengo obviamente casa, que es este. Aquí son los dispositivos que tengo y aquí están los Flows, que vendrían siendo la rutina. Así que como puedes ver, lo primero que podemos encontrar es una barra de búsqueda. Tenemos carpetas, bueno, aquí empiezan los Flows y tenemos carpetas. Yo los administro por carpeta, dependiendo de dónde se está este Flow, es la habitación. Entonces, por ejemplo, aquí en Cine tengo varios Flows, Cina, notificaciones, que son las perlificaciones. Y si notas algo interesante, antes del nombre del Flow, aquí viene el nombre del Flow y te aparece un ícono. Este ícono quiere decir que es un Flow simple o digamos sencillo, básico, y este es un avanzado, como podemos identificar. Si yo, por ejemplo, le doy un clic a este Flow, me va a aparecer todo lo que hace el Flow. Por ejemplo, aquí cuando alguien llega a casa, si es después del atardecer, activa esta escena que está en tuya. Aquí al mismo tiempo lo que hace es mandar llamar otro Flow, que se llama comunica a todos, le pasa una variable que es el nombre de la persona que llegó y está llegando a casa. De esa forma dice a todos que esa persona está llegando a casa y lo envía como una notificación push y a todos los Alexa. Pero bueno, no vamos a adelantarnos tanto. Aquí tengo una rutina que es lineal, digamos. En cuanto pasa esto y esto otro, este no es obligatorio, entonces que haga esto. Podemos guardarla, poner una prueba o cambiar el nombre. Y en los puntitos podemos iniciar una prueba, desactivarla, cambiar el nombre, agregar a favoritos. Si lo agregamos a favoritos nos va a aparecer en Home. O podemos duplicar porque a lo mejor queremos hacer una muy similar y para no tener que hacer. Vamos a hacer hoy una bastante sencilla, que todo lo que quiero es que me avise cuando llega la hora de mi lonche o la hora de salir de trabajar. Para esto vamos a empezar por crear una nueva carpeta. Me voy aquí a Flow, nueva carpeta, y a esta le voy a poner trabajo. Aquí ya tengo una nueva carpeta donde puedo poner Flows. A mí me gusta crear un Flow y ponerlo en esta carpeta que se llama Test y una vez que veo que ya funciona bien y que no tiene errores, entonces si ya la paso, tenemos dos formas de crear los Flows. Uno dando clic aquí en nuevo Flow o crear un nuevo Flow. Los dos nos van a mandar exactamente al mismo lugar. Lo primero que va a hacer es que nos va a preguntar si es un Flow estándar o un Flow avanzado. Nos pregunta el nombre y vamos a poner aquí hora de salida. Cuando esto suceda, aquí vamos a poner una condición y esta, esta no es obligatorio, entonces que haga esto. Entonces vamos a agregar una tarjeta y aquí es donde se pone interesante porque aquí tenemos, me atrevería a decir que literalmente cientos de opciones, pero bueno, zonas, Home. Aquí en Home me van a aparecer todas las habitaciones que tengo configuradas y si le doy por ejemplo en ClickCine me van a aparecer todos los dispositivos que están configurados en esa habitación. Cochera, cocina, nada más tengo los eco, el comedor y así con cada uno. Entonces también podemos poner alarmas. Cuando una alarma suene, incluso podemos hacer aquí que antes de que suene la alarma, esta está interesante, suena la alarma a despertar, tenemos fecha y hora. Aquí este es el que me interesa porque quiero que a determinada fecha y hora siempre haga esto. Entonces, fecha y hora, vamos a empezar. Ok, pero también podemos hacerlo a través de Flows. Se inicia este Flow, es nada más como un botoncito de Play y entonces lo corramos. Esto es como para cuando necesitamos manual. Aquí se puede activar el Flow con una etiqueta de texto. Aquí en línea de tiempo, estas son las notificaciones que te llegan a tu teléfono. Tenemos este de lógica, que cuando alguna variable ha cambiado, sí, tenemos variables. O cuando se ha recibido un event. Vamos a ver esto. Ahorita creamos una presencia. Este también está bastante interesante. Dice cuando la primera persona ha llegado a casa. Por ejemplo, puedes hacer que se habilite la alarma. Última persona salió de la casa para que se active la alarma. Cuando alguien ha llegado a casa, mandar notificaciones y más de que automáticamente ya alguien llegó. Alguien ha salido de casa. Pues tenemos un montón de... Ahora, de este otro lado, tenemos todos los apps que yo ya he instalado. Por ejemplo, instalé este que es de Amazon. Entonces, aquí lo que tengo son visibles los dispositivos que son de Alexa. Que tengo dados de alta en Alexa, que puedo ver de este otro lado, del lado de Homi. Sí, por ejemplo, aquí tengo Lucy. Lucy es una aspiradora robot. Y aquí yo puedo hacer que cada vez que se encienda, por ejemplo, mande una notificación de que se está aspirando. Tenemos un montón de opciones. Por ejemplo, las cámaras Blink, los Chromecasts, If This Then And That, mi servidor Plex. Por ejemplo, cuando se agrega una nueva película a mi servidor Plex. Cuando alguien está streameando algo en Plex. Cuando pone en pausa. O sea, realmente creo que son un montón de cosas que no sé ni para qué se podrían ocupar. Pero así es. Aquí tengo dispositivos Tepelin. Tengo mi cuenta de tuya vinculada. Mi recibidor Yamaha. Bueno, no tengo tantas cosas, pero obviamente esto puede crecer. Vamos a hacer para hacer algo sencillo. Muy bien, aquí vamos a necesitar algo muy sencillo. Que cuando son las. En este caso vamos a poner las 11 pm. Pero esto quiero que no pase todos los días. Entonces agregaron Jetta. Ah, oye. Aquí algo gracioso es que cuando voy a activar por fecha y hora, solo me aporto. Entonces puse la hora. Pero aparte voy a necesitar agregar los días de la semana. Porque no todos los días de la noche. Entonces voy a agregar una tarjeta que fecha y hora. Pero en el I. La cantidad de opciones que el día del mes. Hoy es. Podría ser. Estaría que pudiera ser. A la vez. Pero bueno, vamos. Looney. Ah, ok. Aquí ya había encontrado este. Que es la fecha. Seleccionas el día. Pero ya encontré otro mejor. Que es el día comprendido entre tal día y tal día. Yo voy a, por ejemplo, 3 miércoles. Y entonces te lo puedo borrar. Y entonces cuando sea esta hora. Y también sea solo los miércoles. Jueves, viernes, sábado y domingo. Quiero que entonces me mande una indicación. Quiero que mande una notificación a mi activo Echo. Que está en cine. Y aquí hasta abajo. Tengo un montón de opciones también. Configurar el volumen. Si está escuchando música siguiente, anterior. Reproducir sin sonada. Pausar. Pausar. Pausa si está reproduciendo. Si está reproduciendo, pausa. Activar el orden aleatorio. Cancelar el orden aleatorio. Podemos hacer un montón de cosas. Pero a mí el que me interesa. Este penúltimo. Tu dispositivo Alexa dirá. Hará lo siguiente. Eliges un valor. Ya sea hablar, anunciar o susurrar. Que puede susurrar. O anunciar es cuando pone como una campanita. Din, din. Y luego dice algo. El que a mí me gusta. Si no, nada más se pone a hablar como sola y da miedo. Y vamos a decirle hora de trabajo. Muy bien. Y lo que voy a hacer es guardar. A prueba. Echo, subo el volumen al 8. Escuchen. Hora de salida de trabajo. Muy bien. Y aquí ya tengo mi flow. Entonces, cuando sean las 11 de la noche. Entre el miércoles y domingo. Va a decir, es guardamo. Y aquí ya tengo mi flow. Básicamente, yo no tengo que hacer nada. Y a todos los días. Bueno, entre miércoles y domingo. A esta hora. Simplemente mi eco. Y ese también me sirve para la hora de mi lonche. Así que lo que voy a hacer es tomar este flow. Y lo vamos a mover al trabajo. Y así de sencillo es como pueda. Si tú por algún motivo quieres que este flow. Aparezca en tu pantalla de inicio. Como tengo aquí. Que la mayoría son para reproducir música. O cuando me voy a poner a grabar. Si prende ciertas luces y apaga otras. Todo lo que tienes que hacer. Es irte a tu flow. Presionar los puntitos. Y vamos a decir que lo queremos agregar a favoritos. Pum. Me voy a home. Y aquí está. Que realmente este. Como se activa automáticamente. No tendría por qué tenerlo. No tengo yo por qué correr. Pero ya. Si lo queremos quitar de aquí. Estamos en el favorito. Y ahí. No lo borré. Sigue estando acá. Ya nada más. Ya no me aparece en la pantalla de inicio. Y así es como podemos crear una rutina sencilla. Muy bien. Espero que haya sido de agrado este video. Ya sabes qué hacer. Dale un like. Comparte. Suscríbete. Y nos vemos la próxima. Adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!